¡Chau! ¿Qué pasa? Aquí en este vídeo os enseño dónde está situado el desafío ascendente de esta semana Aunque en el vídeo anterior del receteo semanal os he indicado ya dónde estaba Pero básicamente está en el sector perdido de Bahía de los Deseos Ahogados Es decir, el sector perdido que tenemos justo al lado del punto de aterrizaje de la ciudad onírica Justo detrás del único punto de aterrizaje que tenemos Es un desafío muy sencillito Básicamente lo único que tienes que hacer es completar un puzzle de saltitos Pero estos saltos van hacia abajo, es decir, saltos descendentes Tenéis cuidado porque hay rocas que van girando Y tenéis que hacer un buen timing para saltar y llegar a la otra y que esté todo perfecto Y cuando lleguéis abajo del todo encontraréis pues a una maga Y para mí me ha sido muy fácil derrotarla Yo he tirado la flecha, le he metido un par de escopetas con la escopeta y gelos Y ha explotado ella y otra maga que había detrás y me he quedado un poquito con cara de tonto diciendo Ya está, ya las he derrotado, pues ya está Simplemente eso, solteáis un par de puzzles de saltos Llegáis hasta abajo y listo Sí, veréis en el vídeo un par de huevillos Es que hay que disparar con el arco, termina deseos Y también pues huesos de Ankara que habrá Y para ello estoy preparando un vídeo para tenerlo todo Actualmente solo me faltan unos 20 huevos Y huesos, tan solo me faltan unos 4 huesos Así que, pues nada, próximamente os subiré esos vídeos de donde están todos los huesos de Ankara Y donde están todos los huevos para destruir con el arco, termina deseos Así que, pues nada, tenéis la guía ya de este desafío en la entrevista semana Muy sencillito, muy simple Así que si compartís y dais like Como siempre, se agradece muchísimo Chao, chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.